... Nos hemos juntado aquí a las 8 como viene siendo habitual, porque se ha puesto en marcha el protocolo que tenemos cuando sucede un asesinato a alguna mujer en Euskal Herria. Recordamos que ya en este 2017 con esta mujer que han asesinado en Eustaritz son tres las mujeres asesinadas en Euskal Herria y el llamamiento es de la Mancha Mundial de las Mujeres en toda Euskal Herria y concentraciones en las capitales. Y una vez más denunciar la violencia que estamos sufriendo las mujeres, hacer un llamamiento ante esta situación a las diferentes administraciones para que tomen cartas en el asunto y pongan solución a esto que estamos viviendo las mujeres y al resto de las sociedades a animarle a que dejemos todas y todos de ser cómplices ante las agresiones que día a día sufrimos las mujeres, que en este caso además estamos ante una nueva muerte de una mujer. ¡Gracias!